Música Ya no quieres más amor por mí, solo de amor Yo tampoco tengo nada que sentir, que no es peor Pero te extraño, cuando te extraño No cabe duda que es verdad que la costura es más fuerte que el amor ¡A ver las palmas! Música 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 Y aunque ya lo vienes cuando amor y por ti, solo de amor Yo tampoco tengo nada que sentir, que no es peor Música Quiero dejar, cuando te trajo Mi roca de tus dudas que entre las miramos tuve Es más fuerte que el amor